Hola, soy Héctor Gil, investigador gastronómico y apasionado de la cocina. Hoy les tengo una gran receta para preparar con los lomos langa de gran calidad de la europea. Esta receta es el bacalao al pilpil de ajillo. Y los ingredientes son muy sencillos. Únicamente aceite de oliva extra virgen, láminas de ajo, láminas de chile secos, un poco de cacahuate y nuestra mano para elaborarlo. Les recuerdo que bacalao se puede comer los 365 días del año. Les invito a probarlo en diferentes recetas y no solamente en época de Navidad. Que lo disfruten y muchas gracias. ¡Gracias!